En México estamos festejando el mes patio, eso quiere decir que estamos de fiesta mexicana y es por eso que el día de hoy les voy a compartir cómo hacer unos arreglos florales que vayan muy de acuerdo a la festividad mexicana. Para mí la fiesta mexicana tiene que ver con color, con folclor, con alegría. Si algo caracteriza a los mexicanos es que somos una cultura muy alegre. No se trata tanto de qué flores vamos a utilizar, sino que sean flores con mucho color. En recipientes mexicanos como este... no es un florero en realidad, creo que es más como una licorera. Nunca he sabido qué es, pero me encanta y yo siempre la tengo con flores. No una licorera, sino como una hielerita. Yo digo porque tiene unas agarrarreras, pero como pueden ver es de talavera. Entonces, me encanta en este mes ponerle flores y tenerlo en la sala de mi casa. Yo soy de esas personas que me gusta decorar de acuerdo a la festividad que estamos teniendo. Y sucede algo bien padre, a partir de septiembre a abril, me gusta que cada mes hay algo nuevo que celebrar, que festejar. Y entonces mi casa, constantemente con ayuda de las flores, está cambiando, se está innovando. Septiembre, como les digo, es el mes patrio. Luego viene el otoño. Luego llega el Día de Muertos. Después tenemos la Navidad. Ahí en enero tengo una pausa invernal. Viene San Valentín y después Pascua y la primavera. Así es que por muchos meses tenemos un tema que gracias a las flores, puedo hacer que sea un poquito más acogedor. Hoy traigo dos arreglos. Este que vamos a hacer en este carrón y uno más pequeño que vamos a hacer en esta ollita de barro. Las flores que traigo el día de hoy son muchísimas. ¿Por qué? Porque había mucho color. No sé cuáles voy a usar, pero miren, aquí tenemos Lysiantus morados. El morado termina de dar ese toque alegre y feliz. Tengo cártamo en naranja. Tengo estos crisantemos que parecen mini girasoles. Celosía o cerebrito, que también muchas personas le llaman terciopelo. Y que me estaba enterando que en muchos lugares los terciopelos únicamente los tienen para el Día de Muertos. Qué afortunada soy que aquí los tenemos desde finales de agosto. Luego, miren nomás qué gladiolas me encontré el día de hoy. Naranja, vida, alegría. Solidáster. Y un follajito verde nada más para dar fuego. También tengo, no podían faltar, los girasoles. Que aunque no es una flor meramente mexicana, sí asociamos mucho con la decoración mexicana. Tengo estas otras margaritas en un tono como piucha. Pues es entre morado y piucha. Alegre, vida. También tengo guerreras, estas, sí. Para mí esto es un rosa mexicano. Si a mí me dicen, ¿qué color es este siempre? En cualquier época del año les voy a decir, rosa mexicana. Mexicano, que es como un fiucha color bugandil. Y también es otra flor que aquí en este país asociamos mucho con la cultura mexicana. Y por último, traigo un follajito, para que no lo desarmarré porque es bien lacocito y frágil. Que les llamamos lentejas. Y casi no lo uso porque se enreda mucho. Pero el día de hoy lo quise usar por la altura, el tono verde, que va a ayudar a contrastar el color. Y les llaman lentejas porque si los ves de cerca, en realidad parecieran una lenteja. No tengo la menor idea si es una lenteja de ornato o qué. Pero son muy lindas. De hecho, aquí las voy a dejar porque con ellas voy a comenzar. Tengo aquí mi florero. Y ya le puse malla de gallinero. Doblé mi malla y la metí adentro del florero solo para darme soporte. No necesito ponerle cinta adhesiva ni nada porque ya quedó suficientemente pija. Y mi florero ya está lleno de agua. Que es clave. Cuando vas a hacer un arreglo floral, siempre debes tener tu base ya con agua antes de comenzar. Porque recuerden que una vez que cortamos las flores, tenemos un minuto para meterla dentro del agua. Y que nos empiecen a sellar los tallos, los ductos por donde toma agua nuestras flores. Voy a empezar a separarla con mucho cuidado. Como les decía, la lenteja, que es este follajito que tengo en mis manos, es bien delicada. Se enreda con mucha facilidad y tienden los tallos a romperse. Entonces, los estoy separando. No los limpie antes porque me daba miedo en el momento de querer separarlos, que se me paran a lastimar mucho. Aquí voy seleccionando con cuidado los tallos más frondosos. Creo que en realidad voy a comenzar con las glaviolas, que son las flores más grandes y de tallo más grueso. Y algo que yo siempre hago con las glaviolas es que yo les quito la punta. Esta parte de hasta arriba se las arranco. ¿Por qué? Porque estas flores no se van a abrir y luego tiende la punta a doblarse y termina estando así. Y eso son cuestiones personales. A mí me molesta. Entonces, yo siempre se las quito. A veces se las puedo arrancar y a veces se las tengo que quitar con una cijera. Comenzamos. Miren, quiero que vean cómo, gracias a la malla que yo tengo puesta dentro de mi florero, al alambre de gallinero, puedo comenzar a colocar mis tallos de gladiolas y se quedan en el centro. No necesariamente tengo que llenar mi florero de follajes y luego rellenarlo con flores. A ver. Entonces, sí es importante. Sí ayuda muchísimo la malla de gallinero para hacer sus arreglos altos. Estoy cortando las lentejas para que no salgan mucho los tallos. Se pica como el verde. Este verde claro ayuda a sacar mucho el color de nuestras flores. Hace que resalten las flores. Y no hay muchos joyaques en este tono de las favoritas. Siempre han sido las campanas. Ahora le estoy rellenando con solidaster, solidago, también le llaman. Le estoy metiendo, sí, algo de follaje. Lo que más me importaba eran las gladiolas, que son tan grandes. Para luego ya estar haciendo bombacho gordito me arreglo. Y después meterle todas las demás flores, que son un poco más pequeñas. Si pueden observar, estoy colocando mi solidaster a distintas alturas. Lo ideal cuando compramos gladiolas es comprarlas cerradas, como todas las flores. Pero cerradas para que nos duren más tiempo y podamos disfrutar cómo se van abriendo poco a poco. Voy a colocar estos girasoles de centro amarillo, que me encantan. Todos los girasoles son bonitos, pero los de centro amarillo me gustan mucho. ¡Uy, qué bonitos se ven los lisiantos! Perdón, se me pierde lo que estoy diciendo con la belleza de las flores. Las demás gerberas no las estoy alambrando, porque se hidrataron, están fuertes, están derechitas. Esta está un poco caída y le siento el tallo, que todavía está un poco aguadito. Entonces, sí le puedo con un alambrito alambrarla, pero no todas las gerberas las tienes que alambrar. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que alambrar todas las gerberas? Porque no es necesario. Y entre menos extras le pongamos a nuestros arreglos florales, pues mejor. Es la pura flor. El alambre al final del día no es necesario. Ni va a hacer que nuestras flores duren más. Entonces, si no necesitas alambrarla, no la alambres. Muy bien, ya le quité casi todo el follajito. No todo, pero sí le traté de quitar el follajito que estaba más manchadito. Y le voy a meter unos poquitos tallos de cártamo. Con mucho cuidado, porque mi florero ya tiene muchas flores. Bueno, vamos a hacer ahora mi base esta también. Ya le metí alambre de gallinero. He estado haciendo mis arreglos con alambre porque es a lo que me he dado cuenta que ustedes tienen más acceso. Entonces, quiero que vean cómo los hago. Miren qué tan fácil se rompe. Y es importante saber que cuando se nos rompe un tallo no lo debemos de dejar, porque ese tallo ya no va a tomar agua y va a echar a perder nuestro arreglo de flores si lo dejamos. Entonces, cuando se rompen hay que cortarlos y poner en un florero pequeño o algo así, pero hay que quitarlos. Un poquito de explicación de lo que estoy haciendo. Les recuerdo, cuando diseñamos directo al agua es una oportunidad para que las flores guíen cada una, cada espacio que vamos decorando. Le di la forma, que a mí me gusta darle la forma con soltura hacia los lados. Comencé con las lentejas y ahora estoy dándole forma que aunque la margarita no es una flor de punta, si se fijan, estoy colocando lo más tupido al centro. No voy a colocar una flor tan frondosa en una orilla porque necesitamos que visualmente sea armonioso. Es algo que a veces no se puede explicar. Es más, las personas que reciben flores o que ven los arreglos que realizamos no van a entender lo que yo ahorita les voy a decir. Pero cuando tenemos un arreglo armonioso, balanceado, con profundidades, nos da paz. Nos hace sentir algo a diferencia de cuando tenemos un arreglo donde no están puestas las flores, donde no hay balance. Sí, lo ves y dices, qué bonito, pero no te transmite la paz que las flores tienen para nosotros. Entonces sí es importante saber que necesitamos que caiga en las orillas, que no esté tan cargado en la orilla y que en el centro está nuestro punto de enfoque, que haya balance. Todas esas cosas son bien, bien importantes. Esto que estoy colocando es verde, es lenteja, esto es amarillo, son crisantemos, tal vez por la iluminación se ve verde con blanco, pero son crisantemos, mini crisantemos, que tienen como la forma de girasolitos, por eso me gustan. Gracias por ver el video. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por conectarse, por estar aquí. Para quienes se conectan por primera vez, recuerden, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores.